Hace mucho que ya les dejé la primera parte de los contenidos perdidos de gigantes de acero. Siempre dicen que las secuelas son malas, incluso que no superan al producto original, pero en esta ocasión, la segunda parte superará con creces a la primera, y esto es, el contenido perdido de Real Steel, los media de gigantes de acero. En esta secuela del video que vimos en mi canal hace unas semanas, les conté sobre el contenido perdido de gigantes de acero, o el contenido del que no se tiene conocimiento en la comunidad, y este video viene repleto de sorpresas, porque veremos desde contenido descargable, imágenes inéditas de la página web de gigantes de acero, el videojuego inaccesible de Real Steel, y mucho más. Primeramente, ¿qué es el Lost Media? Lost Media es un término que se usa para referirse al contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público. En la comunidad de gigantes de acero hay bastante contenido inaccesible como el juego perdido de Real Steel llamado WorldRobotBoxing.com, incluso contenido que se creía perdido como las versiones antiguas de Real Steel World Robot Boxing, y hay otros casos que quedaron en la memoria colectiva de la gente en esa lejana época de 2011. La comunidad hace un esfuerzo gigante en recuperar este material perdido, ya que algunas veces es posible, pero otras, simplemente no lo es, que dándose en información inaccesible para el público. El juego de gigantes de acero en máquinas arcade. Empezamos algo fuerte con uno de los tantos juegos que nunca pudieron ver la luz en gigantes de acero. Se trata sobre Real Steel Robotic Boxing Videncion, y es el primer juego de gigantes de acero en máquinas arcade. Esta máquina se conseguía en 2011 en la página oficial de BMI Gaming, y actualmente ya no se puede conseguir ni buscando en ninguna parte. No se puede encontrar información de este juego o en general, de esta consola repro. Este juego Mjindagando en Wibag Machine está respaldado por alguna parte, ni se sabe el precio real, ni se sabe cómo conseguirlo. El juego en sí es un Lost Media imposible de conseguir debido a su naturaleza física y no digital, pero si no hubieran subido nada sobre este juego, ni un video, este dato hubiera quedado perdido completamente. Este juego es jugado en un enorme monitor de pantalla panorámica HD de 47 pulgadas. Los jugadores en aquel tiempo tenían que controlar el enorme brazo Atom de tamaño gigante para completar peleas contra oponentes clásicos que vimos en las películas como Metro y Maidas, los cuales son generados por computadora. Los jugadores deben esperar el momento perfecto para empujar el puño de Atom para obtener un gran knockout contra su oponente enemigo. Si los jugadores noquean con éxito a los 4 oponentes enemigos, pueden ganar el bono de gran boleto. Este Lost Media de Gigantes de Acero se considera como irrecuperable y seguirá perdido por los siglos de los siglos. Comercial perdido de Azteca 7. Este comercial anunciaba el estreno de la película de Gigantes de Acero en este mismo canal y la fecha de estreno. Si mal no recuerdo era el sábado en la noche. El comercial pasaba con la clásica voz del locutor de ese canal mientras decía la palabra estreno Platinum, lo recuerdo muy vívidamente. Lo vi un día entre semana en el año 2013 o 2014 aproximadamente, pero debía sí o sí ser un tiempo después al lanzamiento, ya que de plano ninguna película se estrena. Estuve indagando en múltiples sitios web y nunca encontré ese comercial en el canal 7 o algún respaldo de que algún día existió. Mi primera conexión con Real Steel es gracias a este comercial y porque transmitieron la película en televisión aproximadamente a las 8 de la noche. Este Lost Media de Gigantes de Acero no está comprobado y no se tiene registro de que algún día haya existido a pesar de que yo diga a lo contrario. Hasta el momento, este Lost Media cuenta como algo irrecuperable permanentemente, pero también es impredecible y puede ser que algún día salga a la luz y nos sorprenda a todos. Las versiones antiguas de Real Steel. Estas versiones son muy populares debido a la curiosidad que rodea a los usuarios respecto a las versiones beta y algunos quieren estas versiones para volver a recordar lo que sintieron al jugar por primera vez estos juegos. No vamos a ver las versiones. Todo esto es posible gracias a la página web de Wayback Machine, que nos permite viajar en el pasado en algunas partes de la web y solo en contadas ocasiones, debido a que últimamente la empresa desarrolladora está agregando cosas que a la comunidad no le gustan y de plano, acaban con el propósito original del juego y manchan el concepto principal que se tuvo al principio, el cual es el boxeo de robos. Este puesto en la lista, se los llevan las versiones de lanzamiento de aquellos juegos que tanto nos hicieron felices, respectivamente. El eliminado Real Steel HD, Real Steel Champions y el sobreexplotado Real Steel World Robot Boxing. No es broma cuando digo que en Wayback Machine se encuentran imágenes de cómo eran las primeras versiones de lanzamiento, e incluso se hicieron versiones de Real Steel WRB y HD para computadoras Windows las cuales están reservadas en mi computadora. Aproximadamente, la primera versión de lanzamiento de Real Steel Champions fue la 1.0.25, la cual fue lanzada en 2015 bajo el nombre de Real Steel Champions. A diferencia de otras versiones, solo había cuatro regiones y no había elementos como ahora. Estas versiones se caracterizan por su realismo y la calidad tan alta de las texturas, cosa que se pierde a partir de la gran actualización que agregó más contenido, pero a consecuencia, eliminaron la calidad de las texturas, el modo historia y la antigua interfaz de juego. Esta versión fue encontrada hace poco, pero es inaccesible gracias al cifrado de los archivos lo cual lo hace injugable. Solo los que tenemos en el corazón este juego, sabrán que se siente perder esta antigua versión y que se quede en Lost Media para siempre. Gigantesdeacerro.com Esta página web fue creada para promocionar la película de Gigantesdeacerro y de cargar contenido oficial de la película. La página nos tiene como sorpresa la sinopsis de la película, nos deja ver el tráiler y nos deja acceder a la galería y el contenido descargable de Gigantesdeacerro. La sinopsis dice, Una audaz y estremecedora película de acción ambientada en un futuro cercano, en el que el boxeo se ha transformado en un deporte de alta tecnología. Gigantesdeacerro es protagonizada por Hugh Jackman, quien encarna a Charlie Kenton, un boxeador fracasado que pierde la posibilidad de ganar un título cuando poderosos robots de 200 kilos y más de 2 metros de altura comienzan a competir. Convertido en un promotor de poca monta, Charlie sobrevive ensamblando robots de bajo costo, a los que apunta en peleas del circuito amateur. Finalmente, cuando esta situación toca fondo, Charlie se asocia con su casi desconocido hijo Max Kenton interpretado por Dakota Goyo para construir y entrenar a un auténtico robot campeón. A medida que suben las apuestas en la brutal arena en la que todo vale, Charlie y Max, contra todos los pronósticos, tendrán una última oportunidad de triunfar. La página nos indica las fechas de estreno en toda Latinoamérica, por ejemplo, en mi país se estrenó el 7 de marzo del 2011, mientras que en otros países se estrenó días antes o días después de esta fecha. Las fechas son el 6, 7, 10 y 14 de octubre del 2011, mientras que en Venezuela se estrenó el 2 de diciembre en latino. Como podíamos esperar, el contenido descargable de Gigantes de Acero está aquí. Entre todo el contenido descargable vienen fondos de pantalla, fotos de perfil, iconos o avatares, emoticones y firmas de email, que, aunque ya casi no se usen, aún así, les guardé un lugar especial aquí en mi computadora para posteriormente publicarlos y hacerlos de acceso público. Estas imágenes fueron sacadas de la película y algunas tomas fueron capturadas en el set de filmación. Las imágenes se encuentran en excelente calidad y fueron directamente descargadas donde corresponde para que no sufran bajones de la misma. Aunque estas imágenes de la película no sean tan relevantes, esto se cataloga como un Lost Media recuperado y preservado para la posteridad. Modelo de papel No Easy Boy En esta misma página, me he encontrado un modelo de No Easy Boy en forma de PDF. Exactamente hay 4 versiones del modelo. El modelo sencillo, donde no hay tanta dificultad en armarlo, y el modelo detallado, que es exactamente igual al modelo de No Easy Boy real. Las otras dos versiones son exactamente las mismas, pero la diferencia es que no tienen color, con el objetivo de que tú mismo las pintes. Estos PDFs se podían conseguir en el sitio web de Gigantes de Acero, cuando este estaba en funcionamiento desde 2011 hasta 2014 según Wayback Machine. Los modelos vienen con las instrucciones necesarias para armar el modelo de No Easy Boy, con sus estadísticas oficiales y con sus porcentajes de lucha de este mismo. Cabe aclarar que la información es 100% canónica, ya que viene directamente de la página oficial de Gigantes de Acero. Este modelo lo puedes descargar uniéndote a nuestro servidor de Discord, y ahí mismo estará. Este Lost Media está dentro de la categoría de encontrado, y ya se puede acceder a él libremente. El minijuego perdido de Gigantes de Acero.com Este minijuego es titulado como Robo Sparring, Terreno de Entrenamiento. Este minijuego a comparación de WorldRobotBoxing.com, se encuentra en un nivel más bajo debido a que nunca se vio cómo era este juego de Real Steel, ni nunca se subió un video a ninguna parte, lo que lo vuelve aún más misterioso aún. Este misterioso minijuego de la página oficial de Gigantes de Acero nunca ha sido visto y nunca lo será jamás en toda la comunidad de Real Steel por su naturaleza al igual que el primer puesto visto en este video. Este no es un juego independiente, por lo que es imposible recuperarlo individualmente a la página web. Otra es que es un juego de Flash, y estos ya están obsoletos. Otra razón más es porque la página oficial de Gigantes de Acero está cerrada completamente y es inaccesible. Este Lost Media se clasifica como uno único en su tipo, nunca antes visto por nadie, inaccesible e irrecuperable, tanto que las probabilidades de recuperar o tan siquiera jugar este juego son del 5% según estimaciones. Muchas gracias por ver este video, y esto continuará. Yo soy, yo fui, y siempre seré Vortex. Vortex.